Familia, bienvenidos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ahí Caps comentando y estamos en un nuevo episodio de la serie del Gittermeaster Vamos a darle candela el día de hoy con muchas ganas Porque me cago en la leche, vaya rachita del demonio De satanás, de lo que queráis decirle Uff, qué asco da esto, eh Qué asco me está entrando, eh Hoy partido contra el Kettering que nos aplazaron en dos ocasiones ya por tema de lluvia Veremos a ver si hoy podemos poner ya la racha a tomar por saco Podemos acabar con ella y empezar otra vez a sumar de tres Porque es que ya toca, eh Ya toca después de las copas, toca centrarse en lo que nos interesa Que es la liga, que es lo que tenemos de aquí adelante Ya que nos queda nada más, me parece, por salir, ¿no? Así que a centrarnos en liga, que es lo importante Intentar dejar al Keder lo más arriba posible Un Keder tiene que centrarse en lo que a economía se refiere Y sobre todo al tema del vestuario Después de las movidas que hemos tenido con pesos pesados Y de la más racha y demás Ahora está mejorando un poquito ese ambiente El apoyo y la cohesión es muy buena Pero podría estar un poquito mejor Rachita muy mala la que llevamos hasta el momento, chavales Pero yo creo que es el momento de poner el punto y final a esta racha He cambiado un poquito los ajustes de la táctica Básicamente lo que he hecho es poner la línea de presión Como digo, pues un poco más como la teníamos antes Pero yo creo que el equipo rinde bien a la contrapresión Y creo que en este FM te lastra mucho el cambiar de táctica y demás Tienes que ser fiel a un estilo Y ya está Y asumir que contra algunos equipos irás mal Y contra otros bien Y ya estaría, ¿no? Es decir que en esta táctica de tanta presión He intentado que los laterales, por norma general No hagan tanta presión Para que no se vayan a tomar por culo A hacer una presión sin sentido altísima, ¿no? Jugamos contra un equipo que tiene buenos cabeceadores Que hace buenos centros También buscan el balón filtrado Como casi todos en general Que son un poco medios en todos los aspectos ofensivos del juego Van con una 5-3-2 Vamos a ver cómo nos va Con Jaden White Que sale del segundo tramo Seguramente de suplente Porque está recién recuperada la lesión Vamos con extremos zurdos Y poquito más que mencionar Cambios en la zona central Y en la banda izquierda Por tema de cansancio Y sin más Vamos a por el partido Y a ver si hoy ponemos fin a esa mala racha Que llevamos liguera No espero una cosa que no sea una victoria Confío en ellos Recordad que en el último episodio Le dimos una charla al equipo Le dijimos que tenían que levantar El ánimo Que tenían que volver a ganar Y demás Se lo tomó bien el equipo Así que esperemos Que sirva para algo Vamos al lío Mastico un poquito el caramelito Porque no va a comentar su prima Tenemos jugada Woodward que la vete a la olla El remate de Johnson La saca el rebote ¡Vamos! Gol de Ryan Johnson Gol, 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 gol El tercero gol de la temporada Vete el central a pase de Kier Del guante Woodward Que al primero el Kier Mista desadelanta Minuto 4 Vamos ahí Let's go Vamos ahí Balón que tiene Brown Ahí está el lateral hoy titular Por la bajada de forma de Boyis Recibe Meredi de arriba Va con toda la bala Búscala en Yudal Le sale bien La meta a la olla El remate de Butterfield Que la pone para Williams ¡Vamos! Golito de Williams Mete el segundo Gran jugada La Henry que creo que pasó queriendo Espero que no fuera un intento de tiro extraño Y finalmente Williams Que la caza Décimo tercer tanto que mete la temporada Asistencia de Milan Butterfield Vamos ahí Madre mía Nos los comemos Vale, seguimos No sé por qué aquí En la serie del Girón No me pasa Pero aquí como que Estadística no me salen todas completas Woodward que la vuelve a meter a la olla El remate Linton al palo La rebote La sacan ellos Strode Que fuerza saque de esquina Vamos chicos, vamos De momento vamos muy bien No voy a decirles nada Creo que el partido va bastante rodado Y la charla ha salido muy bien Cuando Brown mete un balón de loco Balón buscando a Landry Que se va a plantar delante del portero Farman la manda Saque de esquina Vale equipo Vale, vale, vale Estamos jugando muy bien Me gusta, me gusta lo que veo Va con fuerza el 3 Avanza por esa medular El jugador de Lea Kettering Wix se le hace una entrada muy fuerte Y puede que sea tarjeta amarilla Espero que no sea roja Nos jodería muchísimo Nah, esa amarilla Ni eso, ni eso Vale, estamos jugando bastante bien Seguimos así familia Vamos Kider Ahí está Brown tocando para Meredic Recibe el puñal Que va avanzando Busca de nuevo otra vez filtrar a Landry Que va a recibir muy bien Ahí está el 9 Con opción de disparo de nuevo Y el disparo se le pierde fuera A Landry la pantera Balogun Que hoy está un poquito más enchufando el partido Vale, le sigo sin decir nada Ellos están bastante desinteresados Creo que estamos jugando bastante bien en líneas generales Así que parece que el partido está yendo bastante, bastante rodado Estoy muy contento Seguid así, chavales Seguimos por tanto en el partido Comenzamos la segunda mitad Donde Linton es el que está un poquito más perdido Pero bueno, es normal Porque es el que últimamente suele jugar menos Y bueno, Williams Partidazo desde luego Seguramente en el segundo tramo Entremos con los extremos diestros Pongo a Williams a la banda izquierda Y entre Jaden White como media punta ofensivo Owen tocando para Linton Ahí está el extremo de la pone arriba Hobson que la corta a escuero de Baker Strode tocando para Thomas Asante Que juega hacia Skar De nuevo la bola filtrada para Asante Que recibe Ahí está el delantero Que se tiene que escorar poco a poco a la derecha Recibe ahora Skar Zapase de Asante Que filtra Y esa bola parece que la recupera sin mayor dificultad Brown con esa presión más baja Está parece que mejor situada en zona defensiva Hobson que recibe el mal pase De Meredith A donde de nuevo otra vez la vuelve a robar Brown para el quid El balón de otra vez filtrado Está saliendo muy bien ese balón filtrado Va a llegar Landry otra vez Frente a Farman Dispara a Landry Otra vez Landry por Dios Por tu madre y por la mía Voy a apurar un poquito más el último cambio En principio Lo que voy a hacer Bueno voy a seguir apurándolo Aquí podría hacer algún cambio Wicks podría salir Y podría entrar Fuller en su lugar Me parece Me parece correcto Aunque Si lo vamos a dejar así Ya está Vamos a charla Le digo que confío en él Confirmamos Y seguimos con el partido Primer cambio El segundo lo haré supongo en el 65 Que no quiero atosicar demasiado a Jaden White Como digo creo que va a venir bien Hacerlo en ese momento Ahora 65 Ponemos la táctica De los extremos diestros Y lo que hacemos es quitar En este caso A Williams Lo ponemos por la izquierda Meredith lo cambiamos por White Y metemos a Collins El canterano Como extremo de ataque Por la derecha Confío en ellos Confirmamos Todos los cambios hechos Vamos a por el partido Le voy a intentar pedir un poquito más Que no haya nadie complaciente Que se centren Y vamos a ver cómo va esto Jugada para el Kettering Ahí está Pochettino Jugando para Sante Que la mete con Rojita Con la zurda Owens que llega de cabeza Y la rechaza Balón de Brown Se tiró con todo a Sante Pero Se hizo con ella Tom Bramley Ahí está nuestro portero Con paciencia La juega en corto para Johnson Y el balón de nuevo otra vez Desde el Kidderminster Ahí está Owens Desde atrás Con calma Día lluvioso aquí En Adborough La casa del Kidderminster Que ya sabéis que En dos ocasiones Pues se inundó Y por ello En esas dos ocasiones Se tuvo que aplazar el partido Hasta esta fecha Fecha en la cual Parece que el Kidderminster Va a poner Pues punto y final ¿No? A esa mala racha liguera Woodward el guante Que la pone arriba La corta un defensor Del Ketri La tiene Stroud Cerquita esa medular Jugando para Sante Que viene a recibir Kennedy Que ya la mueve Por el centro del campo Ahora a la derecha Corta muy bien Brown Que está muy bien colocado En zona defensiva Y menudos pases Está dando balón Para Landry Que llega Dispara Landry Al palo El día que meta Landry No sé No sé tío No lo sé No valdrá para nada El gol No valdrá para nada Ya será cuando Todo esté ya Más que jugado Más que Landry Por favor hijo De verdad Ya está bien ¿No? Woodward de nuevo Pierna derecha La busca Collins Balón Cabeceado de Collins Que se pierde directamente Por línea de fondo 1.274 Estamos jugando Muy bien 14 tiros a 8 Me gusta lo que veo Ellos apenas están llegando Voy a intentar pedirles Un poquito más Otra vez más Que se vuelvan a centrar Cuando se encienden los rivales Que me gusta esta skin ¿No? Para controlar todo el tema Del lenguaje corporal Está la verdad que bastante Gucci Instantes finales del partido Cuidado el pase de Woodward Malísimo Wens que no llegó Le metió en un lío brutal Eno Casante Que no es Thomas Asante El delantero del equipo rival Que se lesiona Justo cuando George Recorta distancias Para el Kettering Bueno yo no creo Que vaya a tener otra jugada más Sin más Un gol que ha metido Se han venido un poco abajo La verdad que se han confiado Y ha llegado ese gol Pero en línea general Creo que han jugado bastante bien ¿No? Ha sido una buena victoria Acabamos Terminamos Anda por ahí a Landry Un 5 con 8 Cuidado Landry Ha fallado muchísimo Landry Ha fallado muchísimo Landry Podemos ver por aquí Un poco análisis de jugadores Y en concreto Landry ¿Esto qué es? Disparos parados por el portero 4 tío ¿Esto qué es? Disparos a la madera Uno Disparos fuera otro Y disparos rechazados Otro más tío Es una barbaridad tío Es una barbaridad de esto Landry Háptelo mirar eh Landry hijo mío Háptelo mirar Que por cierto ¿Por qué no me deja seleccionarlo? Porque esto es como minuto 1 Minuto 45 Pero no me deja seleccionar Por ejemplo A Landry aquí Para que me salgan aquí Estadísticas ¿No? Supongo que si le doy Me saca hacia atrás Que Landry por cierto Ha cumplido ya 20 años Landry Que se te está empezando a pasar el arroz Amigos Se te está empezando a pasar Un poquito el arroz Familia Vamos a ganar después de Una racha muy dura Muy difícil En parte ha sido también por culpa De esa sintonía Coopera que hemos tenido Ha sido partido Tras partido Tras partido Un replay doble En una misma semana Una locura tío Que Terina ha caído Sin manager antes ¿No tiene manager? No sabía que habían despedido El manager antes De jugar contra nosotros Y Meredith cerca de conseguir Un aumento de sueldo Bueno pues ahí está Meredith Que la verdad que se lo está ganando Sinceramente vino un poquito Más de tapado De hecho la primera vez Que le trajimos de prueba Le rechazamos Vino la segunda vez El chaval confió Quiso volver a probar Pam se quedó Y ahora está demostrando Su valía Y familia nos vamos Con este partido Stanley Bridge Kidderminster Ellos no van demasiado bien En la tabla Tenemos un partido anterior Que nos han aplazado Otra vez por inundaciones Se está liando En este invierno Aquí en Inglaterra Vamos a ver En el día de hoy Podemos ganar a este rival Siendo favoritos Según las apuestas Ellos van con una 4-1-3 MC abierta Pasa al hueco Centran bien Atacan por las bandas Vamos a ver que tal Con nuestra tática por defecto Tática de contrapresión Una tática en la que hoy Es titular Howie Después de la liada Del partido anterior De Landry Y también Brown Vuelve a jugar Porque hizo un gran partido En el anterior encuentro Sin más dilación Vamos a por ellos Con extremos diestros Esta vez Te digo no espero nada Que no sea una victoria Confío en ellos En zona defensiva Dentro del campo Y ataque Acabamos charla Y nos vamos ya A por el partido Let's fucking go Vamos que se puede Vamos a por ellos chavales ¿Dónde está Collins? Es el futuro Se lesionó Alex Hay que ponerle pero se lesionó Arranca el partido Tenemos jugada Ahí está el guante Woodward Que la mete con la derecha La mete a la olla El remate Wix La para Madre mía Que paradón de Langley ¿No? Langley este Tocado incluso Estaba reventadísimo Lo dolía hasta el pecho Pero la paró chavales Venga va se puede Vamos fuertes Motivado por ahí Williams Que metió dos goles En el anterior partido Creo al menos uno Mira ahora sí que me salen Aquí estadísticas Pero creo que esto va avanzando Y se va achicando Así que yo me lo llevo para arriba Y ya estaría Que el tema de los goles Y eso lo veo arriba Me da igual Así le echen un poquito más de ganas Y ya pone un estilo positivo Y venga va chavales Ya pone un estilo ofensivo En los últimos minutos Ay que la ha liado parda Vamos al partido A ver si tenemos alguna más Vale tenemos jugada Ahí está el guante Woodward Participativo hasta ahora En las dos únicas jugadas Que se han visto Lizzie desde atrás La pone arriba Buscando a Howie Tapa a Jones Es cuero que va a ganar Harry Woodward La pone larga El pase bastante largo Para Austin Que lo consigue pillar Austin que la toca atrás Buscando a Woodward de nuevo La cuela buscando a Williams Balón que saca la zaga Del Stalibridge Es cuero que va a ganar Johnson en zona defensiva Ahí está el central Que la pone otra vez a la derecha Austin que la cabecea Llega a Howie La para el portero El rechace anulado Han fuera de juego ¿Qué me dices? ¿En serio? Han fuera de juego Howie tío Joder justito ¿no? Vamos a verlo ahora repetido A ver que tal Voy a poner la cámara en 2D Voy a dejarlo esto siempre así Porque creo que Bueno si pues Han fuera de juego Pues ahí estaría el dato Seguimos Voy a bajar en la táctica Ahora positiva Vale Va a empezar con calma Vamos al vestuario Voy a decirles que No estoy contento Que tienen que mejorar Tienen que jugar mejor Somos superiores al rival Así que poned las pilas Y vamos a darles candela De montón tiros Está la cosa bastante pareja Estamos ganando posesión Vamos a decirles A verles un poquito más En todas las zonas del campo Cuando el portero Tocado el rival La pone arriba Austin que la gana Es cuero Del extremo que la pierde Ahí está Debayo Smith Que la filtra Balón hacia Ossi Salve nuestro portero Cuidado chavales con esas Cuidado con esas Le hemos pedido un poquito más Así se centran Y no cometen esos errores Hablamos con este hombre Le decimos que suavice Entradas Pero personalizando Ahí está Suaviza Y porque tienen la presión No lo he cambiado Para la táctica De los extremos Y estos Ah mira A este sí Se lo he cambiado No entiendo nada Bueno pues la pongo a los dos Y seguimos con el partido Ahora haremos un cambio Posiblemente Mira Lissip no está muy allá En el partido Pero no le voy a cambiar Lo que voy a cambiar Es básicamente a Landry Metemos a Howie Lo ponemos ahí Para que se pongan Un poco las pilas Voy a ponerlo también Como delantero presionante De ataque a él De momento poco más Damos charlas Digo que tiene calidad Para marcar la diferencia A ver si es verdad Y nos ayuda a meter algún golito Voy a poner táctica ofensiva Y voy a decirle Le echen más ganas Vamos ahí Se encienden A ver si tenemos alguna 6,6 de White Ahí están los extremos Que igual ahora les cambio El carrerero Brown El balón entra Vamos a ver Landry que remata Y gol, 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 gol Del Kider, Mister Décimo tanto De la temporada de la Pantera Menos mal que apareces Landry, hijo Menos mal que apareces La tocó el portero Que la verdad Que ha hecho una buena intervención Bueno y ahora Se nos pone esto aquí Voy a poner cámara director Ya está Saltamos Buen, buen gol, familia Vamos ahí a ver que se viene Ya por un estilo ahora Positivo De bajar un poco el ritmo Y tenemos ocasión Woodward que la meta a la olla Remate Lissip Golazo de Tom Lissip Que las gana por arriba Que flipas Ahí está el bueno de Lissip Que nos pone el 0-2 Vamos esa grada familia Let's fucking go Vale, irme a la táctica Irme a la táctica Y vamos a cambiar Jaden White se está muriendo Va a poner a Williams ahí Va a quitar a White Y va a meter por aquí a Meredith Cambio también a Linton por Austin Y ponemos la táctica De los extremos turdos Dejo a este hombre Como delantero presionante De ataque Y del resto Yo creo que está todo perfecto Esta gente en principio Debería de suavizar más Que al cambiar la táctica Eso hay que rectificarlo Y lo demás está todo correcto Damos charla Digo que Creo que confío en ellos Confirmamos Y seguimos Vamos ahí Grande Tom Lissip Grande Elkidermister Saltamos Y seguimos con el partido Todos los cambios hechos Tenemos una más Ahí está Brown El 3 que la toca para Williams Aguanta Williams Juega otra vez con Brown Creo que le dio la asistencia a Brown A Landry me parece ¿No? Wicks con ella Otra vez con Brown Que está resurgiendo La verdad que no lo veíamos así Desde hace un año prácticamente La temporada pasada estuvo muy bien Pero este año Ha estado algo fallado En Meredith con Wicks Ahí está el centro de la pista De toca para Williams Ahora como organizador adelantado La bola Wicks La vamos a la derecha Para Linton Linton que la acomoda La pincha bien Y va al extremo Se mete el zurdo La busca ¡Tiro! ¡Fuera! Vale, 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 vale Me gusta, me gusta, me gusta Vamos bien De aumentos serenos Me gusta lo que hay Le voy a intentar pedir un poquito más Ahora de la reta final Y ya con eso los dejo tranquilos Cuando ahí intentaba llegar Víctor Maceo El hermano de Pablo La gana Brown Bien colocado en defensa Wicks ¿Cuándo para Meredith? Ahí está la bala El que te roba el Moli El que te rompe la cabeza Ahí está Meredith Cuando por dentro Madre mía Vaya famita le hemos dejado Al pobre de Meredith Vaya famita Cualquier día nos pillan directo Y nos revienta Linton con ella Balón largo para Woodward Ahí llega el carriero Que se mete Pueden otra vez sacar el guante Prefiere jugar atrás para Linton Otra vez Woodward Con esa tarjeta amarilla Jugando atrás para Butterfield Que filta bien para Linton Que se mete Polan corto Polan corto ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Qué jugatón! Ahí está Let's go Golito de Williams Es el 0-3 14 goles de Williams En la temporada Es de los mejores de la plantilla Si no el mejor Y este año se le está anotando Vamos ahí Eso es Espío un poco más Presionaba a Landry Landry Méteme un par de ellos ¿No? Por lo menos ¿No? Me tengo un par de ellos El goleador de la temporada Lugar a dudas Williams ¡Qué grande tío! ¡Qué grande loco! Vamos a ver Hasta ahí estaría Victoria por tanto Bien hecho Estoy muy contento Con el resultado Vamos chavales Que parece que estamos Despegando un poquito El mayor a cierto En los momentos claves Propició la victoria La victoria Landry Acaba con su seguida goleadora Ya era hora Y Harry El guante Woodward En una buena En buena forma La fácil victoria Del Kiddermister Ha jugado muy bien Le voy a elogiar Le voy a decir Que ha estado extraordinario Y que siga el crack así El buzón Poco más que mencionar Vimos avanzando Familia Qué alegría Ya podernos centrar En los partidos De liga En lo que nos interesa De verdad ¿No? Análisis del Stalibridge Ahí veis que el mejor Woodward Y del resto Pues no mencionan mucho más ¿No? Vamos a esperar Que se jueguen los partidos Meredith que logra Es aumento de sueldo Ahí está el tío 14.000 ahora al año Ni tan mal Meredith la verdad que Tenemos unos buenos contratos Hechos para esos jugadores De futuro Bueno pues en principio Está todo bien colocado Familia Vamos a ver la liga A ver cómo estamos Le damos al Kiddermit Le damos a la liga Estamos de momento Terceros Con dos partidos de menos ¿Eh? Dos partidos de menos Tiene también uno de menos El Darlington Eso quiere decir que Si ganáramos los dos Que tenemos de menos Estaríamos segundos Sí o sí Y a ver qué tal ¿Eh? A ver qué tal familia Porque esto se pone Muy muy de cara Con un Ed Williams Que está a cuatro De ser pichichi En la liga El mejor En calificación media Harry El guante Woodward Y en asistencias También lidera Woodward Con once Madre mía Woodward A tres del segundo ¿Eh? Brutal lo de este hombre Con seis Men of the match Brutal Brutal Woodward Otra pasta Otro rollo Familia Siguiente partido Contra el sur Por esto lo veremos ya En el siguiente episodio Like, comentarios Que estéis viéndolo por ahí Por YouTube Muchas gracias El apoyo por ahí En Twitch Y nos vemos en la próxima Chao